Sigue enrollando, sigue enrollando Sigue enrollando, no sueltes, no sueltes Dale, dale Dale, sigue enrollando Dale, dale, dale Súbela, súbela, súbela Súbela, súbela Súbela, súbela Súbela, súbela, súbela Agárrala ahí Está muy grande Sí, pero ahorita lo zapamos Papá te he cumplido No te pasa nada, Chie no tiene dientes